En gira de trabajo por los municipios de Rodeo y Guadalupe, Victoria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió para mejorar los servicios de salud para todos los duranguenses, esto al firmar un acuerdo para trabajar de manera conjunta las secretarías de salud estatal y federal. El gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, aseguró que en Durango estamos listos para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, a través del cual se llevará a cabo esta coordinación. Y que la Secretaría de Salud del gobierno del estado está abierta para dar toda la información, para compartir lo que tenemos con la Secretaría de Salud de su gobierno para que sumemos esfuerzos. Y quiero decirle que en Durango tenemos una coordinación con el Seguro Social, con el Issste, donde entre nosotros colaboramos y cuando se requiere la atención de algo que tengamos en un hospital de la Secretaría de Salud, le damos la atención a los derechohabientes del Issste o del Seguro Social. El mandatario estatal aprovechó esta visita para informarle al presidente de la situación actual del campo duranguense y solicitó su apoyo, a lo que recibió respuesta favorable de su parte, así como en obras de la presa Tunal 2, otros proyectos pendientes en la laguna y en el tema de la salud, que resolverá el desabasto de medicamentos, habrá más equipo, infraestructura y personal, como una prioridad de su gobierno hacia Durango. Estoy aquí porque me importa mucho y resolver este asunto pronto, que haya equipo, que haya ambulancia, que haya médicos, que haya medicamentos. Ya tomamos la decisión de incrementar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos adicionales. López Obrador recorrió en compañía del Gobernador y del Gabinete de Salud el Hospital Rural Nº 162 en Rodeo y el Hospital Rural Nº 26 de Guadalupe Victoria, donde reafirmó su compromiso para mejorar todo el sistema de salud pública en el país.